La idea sobre los entornos e intentar recrear un mundo griego era tratar de crear una sensación que te recordase a Grecia y no pareciera demasiado fantástica. Así que intentábamos movernos en esa línea delgada que separa el entorno de un juego de fantasía y un entorno griego tradicional, así que una parte consistía en eso, en sacar cosas que dieran sensación griega, no romana, sino griega. Cuando empezamos a conceptualizar nuestros entornos, en realidad no estaban definidos como niveles. Escogimos las ubicaciones importantes como Pandora, Atenas, Hades, y lo único que sabía era que el juego debería dar una sensación de grandeza. Eso significa que no hay zonas como delimitadas, sino más bien como desafío contra el Dios y monstruos enormes. La sensación del entorno tenía que ser de enormidad. Con cada uno de los entornos, lo que intentamos hacer fue como moverte por el mundo usando el color como para conseguir que la historia de Dave se moviera y enfatizar el impacto emocional de la historia que está intentando contar. Pero al mismo tiempo, si acabó de salir del océano donde estaba luchando con la hidra, lo que tenemos en este caso es más como verdes y azules y cosas así. No quiero entrar en ese mismo escenario desde el punto de vista del color otra vez. Es como si se hiciera todo el juego en blanco y negro. Seguramente te aburrirías al cabo de un rato. También otro de los aspectos más interesantes, sobre todo en la sección de Pandora, era muchas veces que veía múltiples repeticiones de estas estatuas. Y uno de los motivos era que una de las ideas de David era que quería que esas estatuas cobraran vida, ya fuera Atlas o Poseidón surgiendo de las aguas. Las cosas que había en los entornos, los objetos, la arquitectura, ese tipo de cosas, reflejaba lo que pasaba en la historia de David. Por ejemplo, en Pandora. Toda esa secuencia va sobre un arquitecto que David tenía en mente. Básicamente se ha vuelto loco. Y así era la idea. Las estructuras, las trampas, la sensación visual de eso, debía empezar a reflejar a un loco en algunos momentos. Yo hice esa parte. Incluso el nivel. El diseño todavía no era sólido. Así que yo lo interpretaba. Pensaba, no hay gravedad. Pero al mismo tiempo los objetos parece como que cambian. Y luego la distancia infinita al fondo. Objetos que vuelan, que caen, que explotan. La del Monte Olimpo. Esta concretamente no es para los gráficos del juego. Es más como, vale, queremos hablar del Monte Olimpo. ¿Dónde está la imagen? Ese tipo de cosas. El objetivo del mundo de God of War era en realidad crear un lugar que diera la sensación de un gigantesco parque temático. O un escenario enorme de una de esas grandes películas de aventuras. Sitios que te apetece explorar y conocer. Estar en ellos. Y realmente tienes la sensación de estar viviendo una gran aventura. Y yo creo que estos chicos, sabes, continuamente, semana tras semana, eran capaces de sacar partes del escenario y nuevas ideas. Que se superaban a sí mismos constantemente. Y que realmente nos han dado un mundo genial en el que jugar. Y creo que han hecho un trabajo estupendo. Y estoy muy agradecido como jugador de poder jugar en este espacio.